¿Qué tal? Hoy 20 de febrero los saludo desde Brickell en el Downtown de Miami para contarles las últimas noticias. Johnson & Johnson solicitó este viernes a la Organización Mundial de la Salud la aprobación de su vacuna contra el COVID-19 para uso de emergencia, lo que debería ayudar a acelerar su uso en países de todo el mundo. La compañía indicó que su brazo farmacéutico, Johnson & Johnson International, envió al organismo internacional dependiente de la ONU los datos necesarios de los ensayos clínicos sobre su eficacia, completando de esa manera todos los requisitos necesarios. De obtener respuesta positiva, se convertiría en el tercer inoculante en ser aprobado por la organización, que también ha dado su visto bueno a los desarrollados por Pfizer y AstraZeneca y Oxford. Cinco minutos después de tocar la superficie de Marte, el jueves, el rover Perseverance, envió a la Tierra su primera imagen del suelo del planeta rojo desde el cráter Jezero. Desde entonces, el robot de la NASA ha continuado tomando fotografías de los alrededores para que sean divulgadas oficialmente por el equipo de control de la Agencia Espacial Estadounidense. El equipo publicó este viernes esta panorámica en color donde se aprecia un paisaje llano dominado por una superficie arenosa de la que emergen algunas rocas y piedras de menor tamaño. Al fondo se aprecia una elevación en el terreno. En otras noticias, los operadores de la red de electricidad de Texas informaron que el sistema volvió a operar con normalidad y que el estado de emergencia fue suspendido debido al mejoramiento del clima, aunque los cortes del servicio continúan. Muchos de los millones de texanos se quedaron sin electricidad durante días desde que una tormenta invernal abrumara la red de electricidad. No obstante, la crisis dista de haber terminado en partes del sur del estado, donde porcentajes significativos de la población aún carece de agua potable. Y para el cierre, el cantante Camilo fue uno de los más galardonados en la edición número 33 de los Premios Lo Nuestro, que tuvieron lugar aquí en la Ciudad del Sol. Edición en la que el joven colombiano junto al alfa interpretaron el tema Bebé, que sin duda ha puesto a bailar a más de uno, por lo menos en TikTok. Con estas imágenes me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!